¿Quieres destacar en redes sociales frente a tu competencia? ¿Quieres ser la marca más conocida y seguida de tu sector? Entonces hay un paso crucial en tu estrategia que debes hacer. Analizar a tu competencia en redes sociales. Hoy en día, analizar a las marcas de la competencia en redes sociales se ha convertido en algo indispensable si haces una estrategia de social media. Porque si sabes qué hacen tus competidores, podrás comprobar qué estrategias funcionan y cuáles no dentro de tu mismo sector, así como inspirarte para crear tu propio contenido. Si quieres saber por qué es una buena idea hacer este análisis y quieres saber cómo encontrar a tus competidores, pero sobre todo, cómo hacer el análisis de tu competencia, no te pierdas este vídeo. ¡Empezamos! ¿Por qué es importante hacer un análisis de tus competidores en redes sociales? Cuando te plantees hacer una estrategia en cualquiera de tus redes sociales, es común que te centres en pensar y diseñar el contenido, que analices tu público objetivo y que determines cuáles son las mejores horas para publicar. Pero muchas veces hay algo que se pasa por alto y que es crucial para realizar una buena estrategia. Analizar a tu competencia. Si te estás preguntando, ¿sirve de algo analizar a mi competencia? La respuesta es clara, sí. Estos son los motivos más evidentes. Tener una visión general de tu sector en redes sociales. Cuando investigas qué están haciendo otras marcas y cómo lo hacen, podrás conocer tendencias, tipos de contenido más comunes o hashtags que tal vez desconocías. Conocer mejor a tu público objetivo. Como sois empresas del mismo sector, os dirigís al mismo público, de forma que analizando a otros competidores, podrás ver lo que más gusta y lo que mejor funciona dentro de tu mismo sector. Es una fuente de inspiración. Podrás descubrir contenidos o formatos que tal vez no te habías planteado, pero que puedes añadir a tu estrategia porque estás viendo que funcionan. Así que te ayudará a inspirarte y desarrollar nuevas ideas. Además, te ayudará a evitar el estancamiento, si no sabes qué más crear. Así que son todo beneficios. Adelantarte a tu competencia. Puedes descubrir áreas o tipos de contenido que no está utilizando tu competencia, pero que puede funcionar muy bien. Viendo sus resultados y conociendo a tu público, seguro que encuentras algo innovador que pueda funcionar. Analizar a fondo tu propia estrategia. Si comparas la estrategia de tus competidores con la tuya, podrás ver qué estás haciendo bien, qué podrías mejorar y también qué podrías incluir. No solo te servirá para posicionarte mejor que ellos, sino que también podrás aprender nuevas estrategias o contenidos que te ayudarán a mejorar y a destacar. Si te he convencido y quieres lanzarte al análisis de tu competencia, te estarás preguntando por dónde empezar. Lo primero de todo es investigar quién es tu competencia. Cómo encontrar a tus competidores en redes sociales. Hay dos tipos de competidores que puedes encontrar. Uno, los competidores a nivel nacional, que seguramente son marcas que tienes más ubicadas porque son competidoras de tu negocio. Dos, los competidores en social media, que no son solo aquellas empresas que venden los mismos productos o servicios que tú, sino que también puedes aprender de otro tipo de competencia en redes sociales, como podrían ser los influencers del sector. Si quieres más información para encontrar a todos los competidores posibles, atento a los siguientes consejos. Investiga los hashtags relacionados con tu sector. De esta forma encontrarás mucha información relevante para tu estrategia, como posibles clientes que están usando ese hashtag, qué otras marcas se están posicionando con esos mismos tags o qué influencers tratan estas temáticas. Escucha a tus seguidores. Practica el social selling. Investiga de qué y a quién hablan tus seguidores o clientes potenciales en redes. Así encontrarás información relevante sobre otras cuentas posicionadas en tu sector y también podrás descubrir qué opinan sobre tus productos o servicios. Conocerás problemas a los que se enfrentan tus clientes potenciales y podrás encontrar nuevas ideas para tu negocio. Por último, busca quién está posicionado con Keyword. Haz una pequeña búsqueda tanto en Google como en redes sociales para saber quién está posicionado con las mismas keywords que tú. Así sabrás sobre qué empresas o productos tendrás que destacar para estar por encima de ellos cuando los usuarios busquen marcas de tu sector. Y ahora sí, vamos a la parte importante del vídeo de hoy. Cómo analizar a tu competencia en redes sociales. Ya has hecho recopilación de las cuentas que vas a analizar, así que ahora toca el segundo paso. ¿Qué datos tienes que analizar y por qué? Es importante que analices las métricas que son interesantes para ti según la estrategia que sigas en redes sociales. Ten en cuenta que puede variar según la red social que estés utilizando, pero las métricas más significativas que puedes tener en cuenta son el número de seguidores y el crecimiento de su comunidad. ¿Crecen en seguidores regularmente o están estancados? ¿Cómo es la respuesta de los seguidores hacia la cuenta? Los likes o retuits. Esto depende de la red social, pero es una de las principales métricas para saber si el contenido tiene éxito, ¿no? Las interacciones. Además de los likes, los comentarios son también clave para ver la respuesta de los usuarios. Otras métricas que también te ayudarán mucho en tu análisis son las siguientes. Frecuencia de publicación. ¿Cuántas publicaciones comparten por semana o día? ¿Qué contenido tiene mejores resultados? O ¿Qué tipo de contenido no funciona bien en su estrategia? ¿Qué hashtags utilizan en cada publicación? O ¿Qué tipos de imágenes utilizan? ¿Son de stock o son propias? ¿Qué formatos utilizan para comunicarse en sus publicaciones? O ¿Cómo escriben los copies? Analizando todos estos datos, tendrás un informe mucho más completo que te ayudará a mejorar tu estrategia y saber en qué punto está la de tu competencia. Si ya tienes claro qué vas a medir y por qué, toca ponerse manos a la obra y empezar con tu análisis de las redes sociales. ¿Cómo puedes obtener estos datos? Hay dos opciones. Una, de forma manual, entrando cuenta por cuenta para analizar cada publicación y fijarte en el crecimiento de la comunidad día a día. Puedes utilizar documentos Excel o Word para ir añadiendo los datos. Debes tener una organización muy clara para poder recopilar los datos y analizarlos y compararlos bien. O dos, con ayuda de herramientas externas que te ofrezcan la información de forma automática y tú solo tengas que analizar y sacar conclusiones. Ahora que ya sabes cómo puedes analizar tu competencia en redes sociales, es el momento de ponerte manos a la obra. Pero antes te voy a dejar algunos consejos. Tips para analizar tu competencia en redes sociales. Analiza a tus competidores en diferentes periodos de tiempo. Si solo los analizas una vez, sabrás cómo está su estrategia en ese momento. Pero si analizas a tu competencia de forma seguida y en diferentes periodos de tiempo, podrás saber cómo evoluciona esta estrategia, qué cambios hacen y así comparar diferentes datos importantes. Realizar estos informes no solamente sirve para controlar a tu competencia, sino que también son muy útiles para aprender de otras personas. Así que sácale el máximo partido a este análisis. Analiza a todos bajo las mismas reglas. Si lo haces de forma manual, utiliza con todos las mismas fórmulas para calcular el engagement, analizar el mismo número de imágenes, etc. Si haces algunos cambios, el análisis puede no ser válido. Es importante que compares bajo los mismos criterios a todos para que sea un análisis más exacto. Ponte en marcha con tu análisis de la competencia y conviértete en líder de tu sector. Si te has quedado con ganas de saber más sobre las herramientas especializadas que te pueden ayudar a monitorear los datos de las redes sociales de tu competencia de forma automática y quieres saber cuáles puedes usar, no te pierdas el vídeo de nuestro canal donde lo explicamos. Si este vídeo te ha aportado valor, dale like y suscríbete a Cyberclick para no perderte lo último sobre marketing digital. Aquí te recomendamos nuestro curso de social media para seguir profundizando. Nos vemos.